Hola chicos, hoy les voy a presentar otro de Happy Places with Royal Friends Treads y es de la misma clase del príncipe que habíamos abrido en el otro video y me valió 5 dólares y lo compré en Five Pillow y también es nuevo y es una princesa de uvas y aquí tiene un script que lo puedes poner ahí, pegar ahí cuando tú quieres y aquí y ahora lo van a salir y aquí y aquí y aquí aquí está el cosito para levantarse que es este y aquí y aquí lo primero vamos a separar este con la palda esta es la fulda mira esta es la fulda venia con un plastiquito ahí adentro y se puede doler así y lo pones así y ya es la fulda son las dices y y y y y y Ok, así Y así se parece. Y esta es esta. Y así se parece. Y así se parece. Y así se les gustó este video pongan like y suscríbete a nuestro canal. ¡Bye! 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 ¡Bye!